La funcionaria del Servicio Fitosanitario del Estado Esmeralda Zúñiga realizó la corta de flores de caña silvestre que se trasladan a bolsas plásticas con el fin de evitar que maduren y se propague la maleza cuarentenaria. Esto es parte del trabajo que se hace sobre la caña silvestre, una maleza de apariencia similar a la caña de azúcar. También se puede confundir con pasto gigante. La maleza se reproduce por semilla o por tallos. En Costa Rica, la caña silvestre se mantiene bajo control oficial. Se da seguimiento desde el año 1987. Los brotes se encuentran contenidos en los cantones de Osa y Golfito, en la zona sur del país, y también Limón. Una vez que la maleza se establece en un área, es muy difícil su control, con el agravante de que sí aparecieran semillas en productos agrícolas de exportación. Esos serían rechazados por los mercados internacionales. El Servicio Fitosanitario del Estado realiza el control y seguimiento de esta maleza. Se cortan tallos y flores, los cuales deben ser trasladados en bolsas a un sitio seguro para su deshidratación. Luego se aplicará herbicida a rebrotes de esta gramínea. En la región brunca, los parches son más pequeños. En el Atlántico, especialmente cerca del Puerto Limón, las zonas son más extensas.